Teatro Aluni presenta a la actriz y bailarina Liani Ferreras en la divertida comedia Miss Universo USA. ¿Por qué Liani está tan segura de obtener el título de Miss Universo USA? Domingo 17 de diciembre a las 6 de la tarde en el Comisionado de Cultura Dominicano. ¡No te la puedes perder!